Hola, estoy viendo Les Megatio, me encanta Dejen el dedito arriba en el último vlog porque me acosté a las 4 de la mañana editando para ustedes Yo no terminé de mostrarles las cositas que adquirí y eso, pero en Target compré estos abatífonos Y me encanta este color turqueza y el rosado, es la combinación perfecta en mi opinión El motivo Compré el Heat Protector, el Heat Spray y me costó $2.74 Esto fue en Target, que es el USB, puedes conectar como 5 cablecitos, computadora, cargador, teléfono Que a veces me ha tocado dejar el slip de todas las cámaras que tengo Todo el cero Encontré este labial Pues está, me venía un fucsia Este me recuerda al Flora Fabio del Temaz Me encantan los de Maybelline Estos no son mis colores para nada Pero esto de aquí, quizás Está sellada Fui, fui por esto, que es como un ponitzo, no sé qué estaba pensando Pero, au Supuestamente es para el pedero Para hacerte una cola de caballo y eso Quiero sentarme aquí, pero que vamos a ver esto, esto Quiero hablarles de algo Noto de shopping en este video, ¿verdad? Y de vez en cuando me gusta Interacto de Arribnir con ustedes Para que sientan que estoy aquí Me encanta contestarles Gracias a todas las personas que comentaron en el último video Tan bellas Vamos a leer Voy a escoger uno de tanto ¿Quién es tu titerito? Yo creo que tú sabes quién es mi titerito Me molesta tanto ¿Quién eres? De verdad Infinito saludo mi abuelo Eres Lo máximo, de verdad Tener a suscriptora Suscriptor, suscriptora como tú Así que todo esto va a quedar a pena, de verdad Amo, amo, amo tu sentido del humor Amo que captas cada cosita Amo que te viven los vlogs Eso es lo que quiero Que se vivan conmigo Cuando tú dices normalmente No te viven la movie Es algo no muy positivo Como que no te viven la película Pero como esta película es real Vamos a viviéndolas ¿Ok? Infinito me dice Tú eres agradecida con tu público Porque no eres una youtuber Eres una artista completa Que te digan eso Wow Me emociona Y Leti también ¿Quién es el Titerito? ¿Será que te digo? ¿O prefieres verlo? ¡Titerito! Esas dos nenas saben de qué están hablando Puede que por ahí vaya lo de lo nuevo de Milani Se dijo Lo he dicho muchas veces ¡Ojo! Ellas saben lo que están diciendo Ellas saben El comentario del día Michelle A Vean toda esta hermosura Dios mío Café con chocolate Dios Yo amo que me dejen Un comentario tipo testamento Lo adoro De verdad Gracias Michelle Besotes hasta por allá Hermosura Bellezura Es una mezcla de Belleza y hermosa Bellezura ¡Ah! Sí Eso lo eres tú Hermosa Me encanta que te viste el vlog conmigo Gracias hermosa Porque siempre te veo tan bien Eres lo máximo Y a todas las chicas que comentaron Las adoro Todos los días voy a tratar de escoger una sola ganadora Una sola ganadora ¿Qué estoy diciendo? Voy a tratar de todos los días Es coger un comentario Interactuar más con ustedes Como siempre No todo es shopping No todo es shopping A veces que no puedo Bueno Hacerles un vlog You know Como quisiera Porque se trabaja todos los días Bebes Entonces anyway Hablando de otro tema La compra con los audífonos De hecho estos los compré apenas En Target Me costaron 5 dólares Son gigantes Yo debería ahorrar y comprarme unos beats Ya que me encanta la música Este Y un comentario de una bella Y hermosa Una de mis hermosas por Whatsapp Me dijo que Que le encanta que cante Y me encanta que a ti te cante Que yo cante Y me encanta que ustedes se den cuenta De cositas así diferentes Muchos de ustedes lo notan Me lo escriben Y yo feliz Porque quiere decir Que ve los videos Y eso lo aprecio muchísimo Yo tengo gente No tengo Billones de personas Viendome Pero la gente que tengo Son de corazón Y son gente real Y Eso Y eso no lo tiene todo el mundo Eso no lo tienen los haters Ok Mis amores Hola Anoche me acosté a las Dos de la mañana Como eso de la una Me puse a ordenar Lipis Y las bombillas Que gracias al cielo Pude encontrar Las que son Porque Ya saben Entonces llegan mañana Llegan mañana Porque las ordené Por el Amazon Prime De esto Que te llegan De volar Y estoy Como que Muerta En el café Estoy que Me quedo Dormida Estoy que No No puedo dormir No puedo dormir Con mi vida Y eso fue como Las dos O una de la mañana Decidiendo que labiales Compar Ya los verán Quiero probarlos Y yo después Les dejo saber Solo Ordené dos Porque pues No tengo labiales ¿Qué? De esa marca No Me la pasé hablando Con mi amiguito Hasta las dos De la mañana Cantando Y yo Y me piden Cántame Y yo Dios A esta hora No Me escucho Como macho Fatal Mi amor Pero si Me cantaron A mí Qué rico ¿No? Que te canten Estoy diciendo Mucha información Igual Y no saben Quién es Sabes Cuando estás Tan cansada Que tienes Hasta ganas De Si estás Comiendo Mara mía Sorry Te quiero Besotes Pero sí Quiero Ser constante Con mis canales Y montar Montarle Cosita Así que Pa'lante Mi amor Pa'lante Pero déjame Darme Un de 5 segundos No prometo No dejo El botón De stop Aquí Hoy siquiera Nos hace falta El glamour ¿Sí o qué? Lleguen a ver Tan linda Ella Entonces voy A aplicarme El blush Blush Y si traigo Las de las de Que las mostré En un vlog Y no traigo Rimmel O máscara De pestañas En la de abajo Si quieren usar Las pestañas Postizas Más de una vez No se aplique Máscara En las pestañas Postizas Porque la daña Si la vas a usar Solamente para una noche De rumba Entonces puedes ponerle 35.000 capas De máscara Pero si las quieres Volver a usar Reusarlas No le pongas Máscara Más que en la raíz O sea En el medio Para unirlas Para que Hagan un dúo Como un dúo De retón Yo no me he aplicado Nada de eso Todavía ¿Les gusta el pelo? ¿Les gusta el pelito? Gracias Y tengo que escuchar Esta canción Estoy súper Ahorita esta canción Me encanta No Me puse por encimita El side show you No supero que esté roto Yo sé que lo podemos arreglar Y eso Solo sé yo Pero No quiero Estoy tratando de utilizarlo Lo más que pueda Porque Tu sensualidad ¿Quieren que les cante? Yo sé que les gusta mucho A otras no Pero bueno Let's do it anyway ¿Sí? No le des Fafor Yo amo esta canción Con audífonos yo canto beso Quiero Los labios De pato Ups Digo de Kylie Jenner Uy no Porque está a la ventana aquí Me veo como un hash brown Este es el labio el que traigo Traigo este de Milani De una colección Enchanted Amethyst Esta no se consigue más Primita Le puse Koi De los de Glaze Lip Paint Estos son de L.A. Girl Para mis bellas Tu sensualidad Llena mi alma Lo que acabo de escuchar Hay mucha gente aquí En este parking Lo que acabo de escuchar Está demente Ay venía también Escuchando lo nuevo De Wisin Vamos juntitas Montar allá Y me compré Y compré Oh my god Esto es todo Esto es la vida Esto es Yo vivo por esto Oh my god Voy a entrar A todo el chirratito A la vuelta Tengo un sueño violento De verdad que sí Estaba tratando de Montar algo A Snapchat Pero yo soy malísima Así que síganme Motivame Si tienes Snapchat Follow me Jessie Flow Pero casi no monto cosas Porque pues como que No sé No me gusta tanto Como igual Y siempre estoy blogiando Y Pero si ustedes quieren Nos podemos ver por allá Ok Esto está Demasiado Demente Está Demasiado Bueno Chicas Que a tu ratito Más Tú y yo juntos Bailando Tu sensualidad Llena mi alma Nos queremos Vámonos Vámonos juntitas A A dar la vueltita Por Dollar Tree Si sir Oh by the way Traigo esta cartera hoy Me van a atropellar Por mostrarle la cartera La cartera Ha pasado mucho rato Desde Dollar Tree Estoy Estaba escogiendo Un color Para las uñas Y terminé escogiendo esto Pero Voy a sacar Y botar Los que están secos Reorganizar Toda esta cuestión Y manché Este mueble Me ve Mmm Voy a tratar De arreglar Mi Guru Board Para esto necesitamos Alcohol Alcoholcito Cuchillo Una bolsita Así Y unos pajaritos Que no se caigan Puedes ponerle Por encimita Y romper el robot En mis pedazos Pero Porque somos bien cool Y vamos a ponerla Dentro Todo De la bolsa Estoy muy triste Y Voy a poner por aquí Y voy a Hacer esto Tiene que estar Todo super Esto tiene que estar Hecho Nah Literalmente Tiene que estar Hecho polvo Ok Tu sensualidad Quien no me ama Y disculpe la luz Ustedes saben Un día más Y todo se arregla Es mejor Y más seguro Hacerlo con la cuchara Ya que pues El cubierro Ya que pues El cuchillo El butter knife Está Voy a romper la bolsa Y Yeah Ya tu sabes Lo que voy a pasar Ahora con el alcohol Bien rapidín Voy a desinfectar El compacto Y limpiarlo Y eso Antes de Hacer cualquier otra vaina Ok Aquí está Super limpiecín Y ahora muy cuidadosamente Voy a poner El rubor Hecho pedacito Aquí No te olvides Usar la cuchara Si no eres Una pro Como yo Ok Qu Hay Por Un 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 fácil fácil como si estuviera poniendo mantequilla a tu tostada o a tu pan tostado entonces voy a limpiar los bordes y eso con tissue voy a dejar que se seque un poquito esto tiene que durar 24 horas por lo menos pero vieron que fue súper fácil y bueno lo que hice después fue ponerle un tissue y con el tissue con una superficie o con algo plano lo aplasté para que quede liso y si mis amores queda así falta que se seque obviamente pero mejor quedó mejor que todo roto sí o sí ahora les muestro el resultado final en el próximo blog me despido besos chau